No soy yo, el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo, el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú me dices mi dueño. No soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuantos sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un ar de ti, que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. No soy yo, el que siempre comparte tu vida Tus penas y risas, y tu realidad No soy yo, el que pasan las noches en vela Cuando la tristeza, el turba a tu hogar No soy yo, ese cliente le dices mi dueño Yo soy solo un perro, que tu haces saltar Y que buscas, cuando sientes ganas Un hombre que te haga, santi de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Una de ti, que hace temblor, tu piel sin alma Dueño del aire, y del reflejo, de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Una de ti, que hace temblor, tu piel sin alma Dueño del aire, y del reflejo, de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Dueño de ti, que hace temblor, tu piel sin alma Gracias por ver el video